no me acuerdo la ultima vez que jugué no lo se el lunes se viene la nueva autorización de Red Dead podemos hacer algo el lunes el que el lunes? el lunes se viene la nueva autorización el lunes no es el martes es lunes ya por eso me extrañaba a mi siempre son martes no? si si es raro si no entiendo no entiendo no entiendo a ver te estas creando una cuenta en twitch es que no se como ves es que no se como ves no se no se he presionado la x y no no he podido saltar no se creo que el directo se esta escuchando un poco turbia ¡Vamos! Me van a matar, me van a matar. ¡Me van a matar! Ya, la cura ahora. ¿Vas a curar a Delta? No. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Tiene que entender el personaje? O sea, que nadie se ofende, eh. Y nadie tampoco se ofende. Jeje. Eh... A ver, ¿hacia dónde vamos? A ver... Mapa... Nuestro objetivo está aquí debajo. ¿Y por qué voy para arriba? Ahí aún puede decirlo. Mapa abajo. ¡Abajo, para abajo, para abajo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Let's go, let's go. Let's go. Vamos, corre, 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 corre. Creo que... A ver... Bien estoy, ¿no? En la esquina. Lo que pasa es que, claro, si pongo el nombre de Chroma, se me hace muy burroso. Y que tiene que ver. Vamos. La chatarra afuera. Vamos a ir para abajo, para abajo, para abajo. Bueno, para abajo vamos. Este, este. Está muy nervioso este niño. Adam, es un hombre. Está muy asustado. Tiene ganas de... de asustamiento. ¿Qué? ¿Vale? Espero que no. Espero que no. Vale, está muy nervioso Puede estar a eso, ni siquiera nervioso Está todo muy nervioso ¿Qué le ha pasado Con todos esos objetivos? Vale, está para abajo Para abajo Para abajo Y... Perfecto A ver No Está por aquí Este Este es el objetivo, ¿vale? Aquí está, a ver, ¿qué pasa? Ni nada Ni nada, o sea, en serio O sea, aquí hay el objetivo y no hay nada Ya me siento estafado Me siento estafado Delta Me siento estafado Me vamos a dar vueltas, a ver Diciendo que vamos a hacer vueltas Y menos una vuelta entera A ver Ah, que está por Por esta zona Aquí No solamente Es que verdad, ¿eh? Está por alguna zona Por aquí A ver Y no sé Qué tengo que hacer ¿Qué ha dicho El asustado? Si me sigue Vas a salir en pantalla Y lo sabes Ojo Te gustará Está aquí Qué susto Sí, están asustados Se tiene que ir a estudiar Vamos allá Let's go Let's go Let's go Vamos a salir recto Y recto a la derecha Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Venga Ahora os toca estudiar Venga Venga El toad king está de vuelta Lo vi cerca de la huelga Tenemos que hacer algo Con él ¿El toad king? Un monstruo extraño Que hemos visto cerca de la huelga Llega Él usa un crón Y se ve como Que él own El lugar Si no es un king Tiene que ser Un monstruo Al menos Yo creo que un soldado Puede lo golpear Oh, sí Realmente Pero aquí No trabajo gratis Y soy caro No soy caro No trabajo gratis Y tampoco soy caro Y soy muy caro O sea, tampoco soy Barato Come on, help us Oh, and we'll give you some cool treasure if you do And if that's not enough I'll pay the rest of your fee once I open my shop Well, if you won't help, then we'll just have to kill it ourselves I'll do it for three kills I'm offering a special discount right now on toad king jobs Looks like it's your lucky day Me va a quedar que rompa O sea, que mate zapos En esta zona de aquí Vamos para allá, va Vamos para allá Eh, para arriba Vamos ahí Vamos para allá Vamos a matar zapos El don Rafa Se llaman Rafa Venga, está por aquí Venga, va Vámonos Ahora, a ver Aquí hay sapos, ¿vale? Dicen que hay sapos por esta zona de aquí La música empieza Perfecto 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 Venga, vamos a por más Dos más Perfecto 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 Vamos a buscar más Vamos a buscar más sapos Ahí hay otro sapo ¡Stop! Perfecto 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 He visto otro, he visto otro He visto otro Concentración máxima Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Perfecto Baja, baja, baja Baja, baja, baja Bien, el siguiente Ota, puta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No pasa nada A ver, se da cuenta De momento es para... Para seguir gente y esas cosas. ¡Olé! ¡Perfecto! Estoy contento, estoy contento, estoy contento. ¡Venta me sigue! ¡Venta me sigue! ¿Por qué se está curándose? Vamos a matarlo. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Lol! ¡Qué grande es este! ¡Munerable, vulnerable! ¡Vamos! 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 Ahora puedes hablar, ¿no? ¿Ahora? Puedes escribir. ¿Qué me han puesto? ¿Qué puedes escribir en el chat? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un más golpe! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Que volverse! ¡Misión! ¡Complete! Bien, bien, bien. A ver... ¡Hola compañero! ¡Ahí estamos! ¡DELTA 7-7! ¡1985! ¡Ahí estamos! ¡ losing! ¡Un bien, unwiré! ¡Me sabía que la podías hacer! ¡Ahora no tenemos que preocuparnos por el rey y sus amigos olímpicos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Un tesoro. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Haz una garra. ¿A que una garra? O sea, ¿qué voy a hacer con la garra? Voy a agarrar a alguien y yo voy a... No sé. Voy a mirar a la lista, ¿no? Mientras esto, bueno, sigue dando el caño. Me aprecio que estás en directo, la gente le da like, a muerte, ahí. Mi nueva espasión, mi nuevo look, la gente le ha mostrado. Y bueno, ¿cómo van a poner las cosas? A veces es. Pero quiero que los niños se sientan que hasta que puedan estar en sus dos pies, que estoy aquí para apoyarlos, cuidarlos, los amarlos. Pero incluso si no realmente nos relacionamos, aún somos una familia. Una verdadera familia, en todas las formas que importan. Si puedo hacerlo para ellos, entonces, bueno, tal vez que me hagan este mundo un mejor lugar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi abogado me enseñó todo lo que sé. Solo tomé la garra y me fui con él, creo. No es que sea algo de cerca de lo que era. Biggs es uno de una especie. ¡Oh, no! Me he perdido completamente el tiempo. ¿Tienes donde necesitas estar? ¿Alguien me dejó de seguir? No sé, o sea... Contigo teníamos que tener 255. Y alguien me dejó de seguir. Alguien que, bueno, nos ha dicho, bueno, pues ya hasta aquí hemos llegado. No, lo sé.